Bienvenidas y bienvenidos sean todos aquí a un nuevo videito. Vamos a hacer un diseño en estas uñitas que llegaron nuevas. Son uñas hechas de afuera, pero ya me pidió que quería que le cambiara el color, que le hiciera algo totalmente diferente porque quería la punta Cuffin. Yo le comenté a ella que sus uñas iban a quedarles demasiado cortitas porque tenía que hacer el arreglo de la punta. Dijo que estaba bien. Entonces, como ven, estoy retirando todo el gel. Con esta punta, la Milus 2, es la grano fino de seguridad, pero de cerámica. Esta punta es la que me ayuda mucho, como pueden ver, a retirar el gel. Y también, como si, por ejemplo, tiene levantamiento, yo la paso por ahí muy, muy cerca de la zona de levantamiento y lo arranca. O sea, como que no lo arranca, sino que lo jala y lo hace que se desprenda sin dolor, sin maltratar ni lastimar la uñita natural. Así es como yo retiro todo lo que esté levantado. Y también el gel y después con mi lima le paso a dar la forma Cuffin que ella quería. Como ustedes pueden ver, estas uñas no eran punta almendra, eran punta redonda, yo creo. Pero a la misma vez están como si, como muy salidas de lo que es la uña natural. Como quedan los redondos hacia afuera. Y la punta Cuffin es como muy hacia adentro de lo que es la uña natural, más angosta. Entonces es lo que le ayudó a la punta para que la pudiera formar. Este, sí quedaron muy cortitas, pero también se miran muy bonitas. Aquí les estoy enseñando lo gruesas que están. Yo las voy a rebajar porque voy a utilizar el acrílico que cambia de color a la temperatura del cuerpo o a la temperatura ambiente. Este, y pues yo las tengo que rebajar. Estas uñas, su uña natural está muy larga. Está demasiado larga y ella ya se sentía muy incómoda. Y muy, muy incómoda con esto. Entonces me pidió que con mi misma, con mi misma lima le tratara de rebajar todo lo que era su uña natural para sentirse más a gusto. Ahorita más adelante van a ver como yo con la misma punta se la retiro muy, muy fácil. Y les estoy adelgazando. Les muestro como estoy tratando de adelgazar lo que es la, 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 la uña para poder aplicar el acrílico, el acrílico que les comenté. Como pueden ver, varios pedacitos de la uña estaban levantados. De la uña natural también, por debajo, estaban levantados. Y lo que hago con la, con la pulidora y esta punta, como ven, pues es la punta de seguridad y me permite poder acercarme sin lastimar. Pero igual no me acerco demasiado, simplemente nada más lo que está más hacia la punta de la uña. No quiero acercarme mucho. Solamente quiero quitar lo que está levantado. Y regreso y vuelvo a dar forma y tratar de adelgazar más la uña. Y así, pues cambiando a la lima y cambiando a mi pulidora es como yo formé la punta. Y pues como pueden ver, la diferencia está muy, muy notoria de lo que ella llegó. Recuerden que este trabajito no es trabajo hecho por mí, el que ella trae. Después de haber hecho bien y formado la punta y haber adelgazado las uñas, ya pongo mi barrilito de grano fino en mi drill y empiezo a limar lo que es la uña natural. Igual, este, trato de, de, de enfocarme mucho lo que es en zona de cutícula para limpiar muy, muy bien y poder hacer mi aplicación de acrílico para hacer este relleno más, más, este, duradero. Yo no voy a limpiar con otra punta lo que es la zona de cutícula porque en estas manitas sentí que no era necesario, pues no tiene demasiada, demasiada piel seca o cutícula larga. Entonces no, no miré que fuera necesario meter otra punta para limpiar lo que es la zona de cutícula. Simplemente con esta misma le voy a quitar el brillo a la uña natural para ahorrar un poco de tiempo porque ya, ya de por sí me había tardado mucho. Aquí les muestro cómo las adelgacé, ya quedaron bien delgaditas. Las sacudí con mi, con mi, primero las sacudí con una brocha y después las voy a limpiar con la solución de alcohol y acetona. Las limpio con esta gacita, la otra mano le doy la vuelta y empiezo a limpiar. Con un lado limpio una mano y con el otro lado de la gacita limpio la otra mano. Queda perfectamente deshidratada ya la uña con esta, con esta limpiada que le di con el alcohol y la acetona que yo ya de aquí paso a aplicar mi primer. Como les dije, este primer que voy a utilizar con ella, como tenía demasiado levantamiento y me dijo que trabajaba en una fábrica abriendo cajas y pues yo decidí usar mi primer más, más fuerte para que le duren más, más las uñas. Igual por eso ya se las hace muy cortitas. Aquí estoy aplicando simplemente una capa muy delgadita de acrílico cristal para que después yo le aplique el acrílico que cambia de color. El color que ella eligió está muy, muy bonito, chicas. Me encantó. Ya saben dónde conseguir todos mis materiales. En la cajita de descripción les dejaré toda la información de la tiendita de Los Ángeles y les recuerdo que voy a estar por allá este sábado para que vayamos juntas a conocer un poquito más de lo que es de los materiales, para que platiquemos juntas, para que yo les ayude con sus dudas. Allí voy a estar este sábado, chicas. Espero verlas a todas, poderlas conocer, abrazar, tomar las fotitos y poderlas ayudar en lo que ustedes más se les atore. Así es que recuerden que yo y mi amiga Adela vamos a estar por allá y también quiero invitarlas a que pasen a la cajita de descripción para que busquen el video de mi amiga con la que estoy colaborando esta vez. Ella se llama Saldi Alfa y tiene un hermoso canal donde también expone muchos, muchos tips y muchos diseños hermosos de uñas. Las invito, por favor, a que pasen, pasen, pasen al canal de ella y le demos todo nuestro amor y nuestro apoyo. Y pues aquí ya estoy aplicando, como pueden ver, el acrílico que cambia de color. Ahí en la otra uñita de a un lado, como pueden ver, ya está cambiando. Cambia, es como un burgundy y cambia a lilita, como a moradito, lila. Muy, muy bajito. Me encantó, me encantó. Y la verdad es que la consistencia del acrílico es buenísima. Ustedes la están mirando en pantalla. Y pues sí la voy a encapsular, chicas. Siempre me preguntan. Hay acrílicos que no encapsulo, pero este lo voy a encapsular porque cuando lime, no me quiero traer el color. No me quiero traer, este, a la hora de limado y de sellado de cutícula. No me quisiera traer el acrílico que ya apliqué. Estas uñas son muy cortitas y por lo mismo no las quería hacer muy gruesas. Como vieron, era un relleno. Traté de adelgazarlas lo más que pude para poder hacer este cambio. Y pues es por eso que las trato de encapsular con una capa muy, muy delgada de acrílico cristal. Y aquí pues vuelvo a cuadrar la uña por si por ahí se me fue el acrílico por un ladito. La vuelvo a cuadrar rápido, pero ya es menos lo que se lima, chicas. Ya es más fácil y es menos. Y pues aquí ya con mi punta paso a darle para que quede muy, muy bien la estructura, que no queden bolitas, que por ahí se me haya pasado por una bola de acrílico o algo. Me cercioro ya de que quede muy bien, de que igual, de igual manera la zona de cutícula no me haya quedado tosca o con bastante acrílico o gordita. Entonces paso con mi punta para tratar de dejar esta uña lo más estructurada posible y pues de ahí ya paso con mi gel. Ella no quiso piedritas ni quiso decoración, las quería simplemente así. Me da mucha... se me hace bien chistoso mirar como cuando la lima va pasando le va cambiando el color al acrílico porque va calentando un poco la uña y se torna de otro color. Ahí lo pueden mirar otra vez. Se ve hace muy divertido. Pero sí, la verdad es que nos encantó el resultado del set. Nos encantó el color y cómo cambiaba de color. Y también me gustó mucho, no sé si van a ustedes después a notar este efecto, pero varias veces miramos que el color, como aquí en esta uña, no cambia parejo. Entonces se miraba como tipo ahumado. Eso me encantó. Aquí ya venía de lavarse las manos, así es que las uñas tenían el color totalmente oscuro, que era el color que va a tener cuando tenga frío o cuando ella se lave las manos con agua fría. Y después cuando las mete a lámpara y salen de la lámpara, ya salen violetitas. Yo les he platicado mucho también que limpien y recomendado que limpien su gel de color, pero también cuando usamos el acrílico, el gel, perdón, cristal ya de sellado, también traten de limpiar para que no se nos vaya piel porque es como un poco, es como decir que estamos aplicando acrílico cristal también. Entonces no queremos que el gel delfinado se nos vaya a piel, necesitamos limpiar. Aquí están, aquí les estoy mostrando cómo cambia de lo caliente a lo frío. Me encantó el resultado, chicas, espero que a ustedes también. Las veo, las veo el sábado primero, Dios, cuídenseme mucho y recuerden pasar al canal de mi amiga. Adiós.